¿Señor? ¿Duro? Camine por acá, para llevar, y fuera de la columna, camine por acá. ¡Van a viajar, van a viajarse! ¡Escúchame! Bueno, mi amigo, una preguntita. ¿Qué precio ha usted por arreglar una sombrilla? Pero cuando te llevas el apellido, si... ¿Una apellido del hermano? No le dan la mención. ¿Coño? Porque el padre fue vestido. Sí. Porque estaba embarazado, estando él... estando él vivo. Pero murió, después de que salió embarazado. Después quedó... ¿Va a pedir pesada? Dime, dime. Yo quiero salir de aquí. Son mi sangre, son mi fe. ¿Una ayuda? Dame, dame sacar la cartera, espérate. No me voy a ir. No, no, no. Todo fue por número conseguido. ¿Ustedes se quedan ahí con ustedes? Estaban... Yo me tocaba comprar ahora. Le dicen a las personas que vengan que ustedes van aquí. Ustedes, que son los que compraron ahora mismo. Ya que no, se les tocaba comprar. Y yo, nosotros conseguimos. Yo adoro conseguimos. Y adoro conseguimos. Si mi gente linda, sean todos bienvenidos al canal. Yo soy Paquito Vlogs. Aquí les vamos a estar mostrando las calles de... Lluya no. Las calles de 10 de Octubre. Y las calles de Santa Catalina. Y así comenzamos nuestro recorrido de hoy. Nos encontramos en la calzada de 10 de Octubre. La más grande de toda Cuba. La cual nace en la esquina de Texas, como una prolongación de la calzada de Infanta. Y termina en La Palma. Es una vía de aproximadamente 6 kilómetros de largo. En el transcurso del día, los portales de esta avenida proveen el sustento a miles de cubanos. Que salen a vender sus mercancías. Muchos de ellos sin las licencias correspondientes. Ya que la Oficina Nacional de Administración Tributaria. Pone muchas trabas y restricciones. Las cuales desmotivan a muchas personas a querer iniciar un trámite para obtener una licencia. En las frías noches, estos mismos portales son el resguardo de cientos de personas que no tienen un hogar. Entre sábanas rotas, colchas sucias y cajas de cartón. Se halla la población olvidada. La más desfavorecida. Esa que no sale en las noticias. Y a la que raras veces se beneficia de la caridad de un ángel extraviado. Es triste ver como las necesidades y las carencias nos han hecho perder los valores y principios que antes conservábamos como sociedad. Nada. O sea, tres, cuidado con el security de alome. Y se han hecho perder el caso de la yeah', se ... Un toreo, un desint olds que no están interesan, amoaya, de la dude, su** rapero, etcétera, la specifically de alome. Y ju** para el seres de alome de los visiteda. Y este, el DWG. Estamos en una casita, para el ju** para elhal�ensa. Estamos en una casa, lands, empleados. Estamos en una casa. Y todaada como eso, es un honor. Y sin darnos cuenta nos humillamos, nos maltratamos y nos faltamos el respeto por un poco de harina mezclada con yugo y calabaza a la cual llamamos pan. ¡Penque para acá! ¡Ven que para acá! ¡Ven que para acá! ¡Lepla con una para que nos dejan una vez! ¡Ven que para allá! ¡Ahora miren! La crisis del combustible se agudiza cada día más, lo cual no solo encarece y desestabiliza el poco transporte que hay disponible en la isla, sino que también prolifera el aumento del desempleo en las áreas del sector privado y estatal, debido a las constantes llegadas tardes y ausencias generadas por el mismo. Bueno, mi amigo, una preguntita, ¿qué precio ha usted por arreglar una sombría? Ya tengo dos sombrías rotas en la casa, ya sé que usted está aquí todos los días. Ya, gracias. ¿Qué vale? ¿Qué vale? ¿Qué vale? ¿Están bien aquí? Sí, están bien. Pero ahora mismo estaba súper lleno. Pero está súper bueno el guarapo aquí. En otros lados está guapo. Bueno, hoy sí clasifique con el guarapo, mi gente. Me siento afortunado. Porque últimamente no había tenido suerte que había quedado a los lugares o se acabó o hay demasiada cola. Pero aquí tenemos. Esta hamburguesera queda justo en la esquina de 10 de Octubre y Santa Catalina. Al parecer, según le pregunté a algunos trabajadores, la están remodelando. Parece que van a ampliar el sitio o van a hacer algunos cambios. Aquí suelen pasar muchísimos cubanos, hacer estancia. Creo que funcionaba 24 horas, si más me parece. O cerraban a las 12 de la noche, algo así. Pero generalmente transita mucho público. Y la guarapera queda una cuadra más para abajo por la misma Santa Catalina ahí mismo. Esto es otro negocio que dice que solicitan personal de trabajo. Y aquí voy a probar un dulce y ya verán los resultados. Me acabo de comprar este amasarreal. Y lo tengo que botar porque esto no sirve. Está malo, malo, malo. La masa está vieja. Bueno, en fin. Desperdicie mi dinero acá. Esta es la manera en la que muchos escapan del estrés cotidiano y la realidad a la que nos enfrentamos día a día. Algunos lo hacen a través de un tablero de ajedrez. Otros prefieren una mesa de dominó y unos tragos. El objetivo sigue siendo el mismo. Y así pasan los días que de pronto son meses. Y así pasan los meses que de momento son años. Y así vive el cubano. Todo seguirá siendo lo mismo que siempre fue. Nada ha cambiado desde hace 60 años. Un dulcecito eso nomás. Esto está mucho mejor elaborado y sabe de lo más bien. ¿Esto era una heladería? Una escuela de niños. Ah, ya. De niños. Son comentarios. Vamos a empezar. Ah, ya. Ahí vamos a empezar. Ahí vamos a empezar. Ahí vamos a empezar. incluso con buena presencia recogiendo cosas de la basura las cuales reutilizan y arreglan y pueden vender y sacan algún provecho alguna ganancia de las mismas estos son como ventas de garaje aquí vemos que venden todo tipo de cosas de niños así y aquí al mismo tiempo graban paquetes en las memorias películas series novelas y demás esto es muy típico acá de cuba son dos nebocitos acá que es muy común aquí vemos una muchacha que me propone unos cigarros si eres muy sensible te recomiendo que no veas el vídeo para comprar para comprar y el niño porque lo tienes cogiendo tanto son lo tienen con tanto no le dan la mención porque el padre es padecido porque estaba embarazada estando estando el vivo pero murió después de y por no ser del mismo padre no tenemos el mismo padre pero a él a el padecer el padecer como explícate el padecer después de marín el murió después de el padre entonces ahora tienes que ir a buscar a buscar un abogado porque ahora tengo todo el nacimiento de la certificación de disfunción del padre y la certificación de nacimiento del padre también porque son de dos padres el otro si tiene la como se llama esto la la pensión que son mil que no es nada pero bueno un extra un extra y es que no pero no va a tener el apellido del padre porque no me pudo inscribir no lo pueden dar a la pensión porque tú tienes otro niño más uno de tres uno de tres uno de tres uno de tres añitos que si va al círculo y si le dieron la pensión porque el padre estaba vivo cuando 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 como se llama esto cuando 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 el otro el padre estaba vivo cuando el otro eso y de que falleció el papá de un infarto no mira a ver cuando iba embarazada eh él me iba embarazada a mí yo parí y ya se murió ya se había visto ya ya porque murió ya ya hoy hace un año que lamentable sino que hay que dar un dinerito no es menos dinerito porque yo soy eso no sé qué resolver pero dónde hay dinerito por ahí es el buffet el buffet tu sabes porqué ellos me buscan ellos van conmigo para los detectivos de que este es padre que... que es padre fallecido con todo lo que tengo para hallazgos porque hay que hacer ADN eso es yo son del tiempo tu sabes que todo aquí es una traba que te desea un buen día que el resto es vivo para haber cosas que resuelvas todo la verdad la verdad Por..numero con sentido Acá la 1 de la tarde pero a veces y pero en 4 horas ya que ellos despachan 100, 150 porque todos decían que aquí no había nadie Argelia, mañana ven Hacer el aceite de barbie avatar, la mano ¿Puedo hacer la mano? ¡Muy bien! ¿Papi? ¿Hola? ¿Cuánto pesos? ¿Cuánto pesos? ¿Cuánto pesos? ¿Cuánto pesos? ¿Cuánto pesos? Que llevo a la jada Si no hay nada, vino para la jada ¿La gente que viene? Te voy a regalar la pente para ti ¡Dale! ¡Dale! En la Biblia aparece escrito Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará Y realmente sigue se enfriado los corazones Me duele ver como las personas pasan y actúan con indiferencia Da la sensación de que actúan como si ese señor que está tirado en el suelo fuera invisible Esa persona que hoy está ahí, bajo esas condiciones Podría ser su padre, su hermano o algún otro familiar suyo Estas señales nos demuestran que estamos viviendo en los últimos tiempos El principio del fin Y hablando del fin, espero que te haya gustado el video Comparte, suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones ¡Gracias!